Hola, yo soy Edison Ruiz, mido 183, nací en la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de México. Tengo disponibilidad en las fechas tentativas de llamado. Cuento con mi certificado de vacunación expedido por el gobierno de Canadá. Y este es un casting para el proyecto Ambulancias. El personaje es el Capitán Pérez y mi manager es Gabriel Blanco. Pues las situaciones que estaban cerrando la joyería y entraron dos jóvenes a robarla. La vendedora se dio cuenta y apretó el botón de pánico. Llegó la guardia privada y esto generó un tiroteo. Tenemos una herida ahí adentro. ¿Y hace cuánto? Pues hace como media hora, quizá un poco más. Logramos contactar con los ladrones y negociamos que pudieran entrar dos paramédicos. La idea es que entres tú, con un táctico, disfrazado de paramédico, evidentemente. ¿Y tu táctico sabe de primeros auxilios? Hay un herido de bala, puede haber más, Capitán. ¿Y qué pasa si descubren que no es paramédico? Mira, ¿sabes qué? Entra y saca la herida, ¿sí? Papá, tú no tienes que agitarte. Yo entro con Marcos. Marcos nunca ha tenido un herido de bala. Yo voy. De verdad, me siento bien. Pide refuerzos a ambulancias por si no hay más heridos. ¿Qué? Pero escúchame una cosa. No quiero héroes. ¿Entendiste? No se preocupe. Hoy no vinieron. Necesito una más grande. Talla XXXL. Pásale. En fin. Listos. Papá, yo hago todo. Tú no te preocupes, ¿estamos? Vamos. Pues las situaciones que estaban cerrando la joyería, llegaron dos jóvenes a robarla. La vendedora se dio cuenta y apretó el botón de pánico. Eso hizo que llegara la guardia privada y esto generó un tiroteo. Tenemos una herida allá adentro. ¿Hace cuánto? Pues hace media hora, quizá un poco más. Logramos negociar con los ladrones. Pueden entrar dos paramédicos por ella. Marigoy, entraremos con Camilla y suelo. No. La idea es que entres tú. Con un táctico. Evidentemente disfrazado de paramédico. ¿Y su táctico sabe de primeros auxilios? Hay una herida de bala y puede haber una cárcel. ¿Y qué pasa si descubren que no es paramédico? Mira, a mí no me importa. Entren y saquen a la herida, ¿sí? Papá, tú no tienes que agitarte bien con Marcos. Marcos nunca ha tenido una herida de bala. Yo hoy de verdad me siento bien. Pide refuerzos de ambulancias por si hay más heridos. Escúchame bien. No quiero héroes. ¿Estamos? No se preocupe. Hoy no vinieron. Necesito uno más grande. Talla XXXL. Pásalo uno. En fin. Listos. Papá, yo hago todo, ¿ok? Tú no te agites. Vamos.